El voto es el arma pacífica que en una democracia sirve para hacer oír la voz de los ciudadanos, para transformar positivamente los países, para mejorar su economía, su educación, sus libertades. Yo animo a todos los jóvenes venezolanos a que se inscriban en el registro electoral antes del 30 de abril a fin de poder participar en las elecciones venideras, porque es muy importante que se oiga su voz, que cuenten con ellos, que se hagan escuchar, que sepa el país lo que ellos quieren y eso es decisivo para una transformación del futuro de Venezuela.